y ella saber turo sonido ¡Mucho! ¿Qué es el bus de las 7? No hay bus de 7 y media ¿No? ¿No existe ya? ¿De las 7? ¿7? Mira la hora que está llegando Mira la aglomeración de personas que hay aquí Esto es todos los días Todos los días Todo el lunes Todo el bus están dando años No puede ser que todo el bus esté dando Todo el bus está dando Todo el bus está dando Todo el bus está dando Mira esa, mira esa otra Sí, pues porque lo que pasa es que a nosotros Los sindicatos no nos apoyan en mi lucha Porque yo siempre hablo de bronca solo No, no, si yo hablo así marido Porque yo estoy cansado de estar mandando cartas Y mandando cartas Y a nosotros que estamos huérfanos Los sindicatos nuestros son sindicatos amarillos Bueno entonces tenemos que hacer algo Hay que hacer algo hermano Tenemos que hacer algo a mí ¿Qué pasó? ¿No? Te podemos estar en la división de contrato Ahí hay una corrupción Alta, todos lo sabemos Bueno nosotros en el sindicato del Caribe En estos días hemos dado un paso muy bueno Y todo el tiempo Hasta los sábados esto es problema En estos días tenemos de ocho Como no es Nosotros llegamos tarde Nosotros tenemos tres días Que nos están marcando tarde Por esta anomalía Entonces los choferes Hacen lo que le da la gana Uno no les puede decir nada Bueno yo pienso Porque nos mandaron un memo Que no podemos decirle nada A los choferes La culpa de repente es una empresa No pero es que de parte de nosotros El que está encargado del contrato Debe presionar Marí 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 ¡Gracias!